La del mundo colora, de traidores de amaria, de traidores de amaria, la del mundo colora. La del mundo colora, de traidores de amaria, de traidores de amaria, la del mundo colora. La del mundo colora, de traidores de amaria, la del mundo colora. La del mundo colora, de traidores de amaria, de traidores de amaria, la del mundo colora. La del mundo colora, de traidores de amaria, la del mundo colora. La del mundo colora, de traidores de amaria, la del mundo colora.